Cosa triste Si te aprieras, si pudiera yo decirte de algo mío Que diría que mi alma siente frío Que estoy solo y necesito tu calor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, es que no te has dado cuenta Cuando te hablo, que me muero por un poco de tu amor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, hoy mi pobre corazón lo está gritando Que me muero por un poco de tu amor Pensamientos, solo pasan por mi mente Y que ocurrencias Me imagino estar contigo con frecuencia Disfrutando las caricias de tu piel Cosa triste Porque siento que este sueño se me muere Solo quiero que reacciones porque duele Que estoy solo y necesito tu calor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, es que no te has dado cuenta Cuando te hablo, que me muero por un poco de tu amor Y esperando, siento que se va mi vida Y hasta cuando, hoy mi pobre corazón lo está gritando Que me muero por un poco de tu amor